Hola a todos. Bienvenidos al canal de Diarios de Mujeres. Estoy de vuelta con otro gran vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a los vídeos para que los vídeos lleguen más rápido. La exitosa actriz Kan Sudir ganó una gran base de admiradores en el extranjero, especialmente después de la serie de televisión Anne. Kan Sudir fue a España, donde ganó un premio para asistir a una ceremonia de premiación. El estreán fue recibido con gran entusiasmo por afición española. Kan Sudir, que todavía desempeña un papel en la serie de televisión Anne Feifal, que se transmite por Canal D, participará en el proyecto de Disney Plus después de que finalice la serie al final de la temporada. Kan Sudir, cuya fama traspasó fronteras, especialmente después de que las series de televisión Anne e Infiel despertaran gran repercusión en el extranjero, viajó a España. Kan Sudir asistió a la 73 edición de los fotogramas de plata celebrada en Madrid, la capital de España. Los nombres más famosos del cine español como Javier Bardem, Penélope Cruz o Pedro Almodovar asistieron al acto organizado por Fotogramas, una de las revistas más antiguas del país. Kan Sudir estuvo entre los invitados de honor de la ceremonia. Kan Sudir entregó su premio a Naha Nimli, quien protagonizó la serie de televisión La Casa de Papel en la ceremonia de premiación. El anuncio de DIR en español mientras entregaba el premio enloqueció a los fans. Kan Sudir no fue diferente de una estrella mundial en España. La exitosa actriz es una de las actrices turcas más populares en España. Hace unos cuatro meses, Kan Sudir fue considerada merecedora del premio al logro individual otorgado por la Cámara Oficial de Industria y Comercio Turco Española y el premio a la mejor actriz de lengua extranjera en una serie de televisión en lengua extranjera en los premios PRODU, que se ha llamado el Emmy de América Latina. La serie de televisión Anne, protagonizada por Kan Sudir, atrajo gran atención en el extranjero, especialmente en los países de América Latina. Incluso la versión turca de Anne fue adaptada para España. Además de Kan Sudir, actores conocidos como Baide Persin, Kan Nergis, Beke Yates, Gonca Buslateri participaron en la serie de televisión Anne, que apareció en la pantalla durante una sola temporada. Nuestro vídeo termina aquí. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal para ser notificado de los vídeos más rápido.